San Vicente previene. De visita en San Vicente, la jefa de la unidad de epidemiología de la Seremia de Salud, Rosa Madrid, expuso algunas recomendaciones a la comunidad respecto de cómo enfrentar la fase 2 o de transición en el plan paso a paso de desconfinamiento frente al coronavirus. Hola a todos y a todas, mi nombre es Rosa Madrid, encargada de la unidad de epidemiología de la Seremia de Salud y el día de hoy nos encontramos en San Vicente especialmente para abordar este tema qué es lo que se nos viene con este cambio de etapa, o sea pasar a una fase de transición que es donde quisiéramos mantenernos y seguir avanzando en este paso a paso. Primero entender que aquí hay una responsabilidad compartida, todos somos responsables además de la responsabilidad de cada uno de los individuos y no relajarnos, no pensar que porque tenemos menos casos activos, no pensar porque nos levantaron la cuarentena y solamente vamos a tener ciertas restricciones, eso significa que voy a relajar los estándares de prevención. Acá cada uno es responsable de cuidar a su familia, de cuidar al vecino, de cuidar al compañero de trabajo, de cuidar con quien comparte y esto significa además de las mascarillas, además del distanciamiento social, entender que hay situaciones en las que yo no puedo relajarme, todos entendemos que hay situaciones críticas, a lo mejor una situación de una pena, de un funeral, de un velorio, de una pérdida, de una ayuda solidaria, pero esto tiene que ir de la mano con responsabilidad y de la mano con prevención. Nadie quiere lamentar el sentirse responsable de ser el causante de transmitir, pero también entender que cuando yo me relajo y recibo visitas, yo no sé cómo esa visita viene o en qué condiciones viene, si esa persona está en periodo de transición. No se trata de desconfiar de todo el mundo, sino que lo que se trata es de no bajar las barreras preventivas de manera que no tengamos que lamentar ir retrocediendo.